Zanahorias come, también bananas Y junto a su papá va a mucho disfrutar Con esas orejitas, se parece a mamá Y preguntando a todos, ¿cómo puede eso ser? Zabezú, Zabezú, conoce a Zabezú Con su cola y sus orejas Es el Zabezú, Zabezú, Zabezú Conoce a Zabezú con su cola y sus orejas Es el Zabezú Zabezú, orejas y cola Te salvaré, papá El papá de Zabezú trabaja en el espacio Es astronauta y hoy voló a la luna Yo también seré astronauta Si soy valiente como papá ¡Vamos! Tal vez lo veamos Mira, aquí está la luna Y aquí... ¿Qué es eso? ¡Una araña espacial! Pero papá está allá arriba Debemos salvarlo Hola, Zabezú ¿A dónde vas? Voy a la luna Papá necesita ayuda Hay un araña espacial gigante allá arriba Y se lo va a comer ¿Aterradora? Eso es muy aterrador ¿Enfrentarás a una araña sin un arma? Toma mi pistola de agua Las arañas le temen al agua Gracias Puedes tomar mi cuerda para saltar para atar esa araña Será útil Toma esto Lo siento, Ela Pero no me ayudará contra la araña ¡Tómalo! Gracias, Ela Así que ya me voy Espera, Zabezú No va a funcionar Nunca te dejarán ir al espacio Sin entrenamiento como astronauta O pasar las pruebas espaciales Haré lo que sea para salvar a mi papá ¿Qué clase de pruebas? Vamos a empezar ¿Qué clase de pruebas? Vaya, lo hiciste Buen trabajo, Zabezú Ahora eres oficialmente una astronauta Zabezú Ven a casa Mamá, necesito volar a la luna Debo salvar a papá de una araña espacial gigante ¿Papá? ¿De una araña? Pero ya todos los cohetes se han ido por hoy Deberás rescatarlo por la mañana Parece que hoy no funcionará Pero mañana iré a salvarte, papá No, 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 no ¡Ah! 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 ¡Papá! ¡Ahí estás! Estoy muy feliz de haberte salvado ¡Sabesú! ¡Te salvé! ¡Sabesú! Es hora de despertar. ¡Papá! ¡Ahí estás! Estoy muy feliz de haberte salvado antes de que la araña te comiera. ¿Qué araña, cariño? ¡Aquí! ¡Mira tú mismo! ¡Oh, esta! Bueno, la verdad no es tan cósmica. ¡Oh! ¡Es diminuta! ¿Le tenía miedo a esta pequeña? Puede que le hayas tenido miedo a una pequeña, pero estabas lista para luchar contra un gigante y eso te convierte en la chica más valiente del mundo. Muy bien. Pero la próxima vez, papá, definitivamente te salvaré. Doblado al español por Estudios Backstage, Caracas, Venezuela. ¡Tub Brothers! ¡Bana! ¡Bana! Y junto a su papá va a mucho disfrutar Con esas orejitas se parece a mamá Y preguntando a todos, ¿cómo puede son ser? Sabesú, Sabesú, conoce a Sabesú Con su cola y sus orejas Esa es Sabesú, Sabesú, Sabesú Conoce a Sabesú Con su cola y sus orejas Esa es Sabesú Sabesú, orejas y cola Fiesta de manzanas Un día, todas las manzanas maduraron en el jardín de Sabesú Así que mamá y papá decidieron hacer una fiesta de manzanas Oye mamá, ¿pueden venir mis amigos a la fiesta de manzanas? Pueden, pero deberás ir a recoger más manzanas Puedo hacer eso Traeré muchas manzanas, suficiente para todos Oh, hola ¿Estás recogiendo manzanas? ¡Hola, Tony! ¡Au! 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 ¡Eso duele! Lo siento, Tony ¿Qué tal si para compensarte vienes a mi fiesta de manzanas? No quiero tus manzanas agrias Almorzaré en casa Bueno, aquí voy ¡Tantas manzanas! ¡Hola, Sabesú! ¡Vaya! Son muchas manzanas ¿Necesitas ayuda? Sí, por favor Y puedes venir a mi fiesta de manzanas Ajá Son muy pesadas Son muchas manzanas ¿Podemos comer algunas manzanas? ¿Listo? ¡Tira! Esto es mucho trabajo duro Necesitamos refrescarnos Hola, chicos ¡Lisa! ¡Ela! ¿Quieren venir a mi fiesta de manzanas? Y ayudarnos a tirar Este carrito no se mueve nada ¡Vaya! Son muchas manzanas ¿Puedo tomar una? Por supuesto que puedes ¡Au! ¡Au! ¡Nooo! ¡Yummy! ¿Listos? ¡Tiren! ¡Aaah! ¡No! Esto no está funcionando Sabes, Sue Estás liderando mal ¿Estás diciendo listo? ¡Tiren! Contemos hacia atrás Bueno Eres el líder Cuatro Tres Dos Uno ¡Hurra! ¡Qué manera de liderar el equipo, Bobby! ¡Ah! 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 Manzanas para todos Para mis amigos Felices seremos Y fiesta tendremos Solo quiero otra manzana ¿Dónde has estado, Sabesú? Me estaba preocupando ¡Mamá, mira! Trajimos muchas manzanas ¡Ah! Está bien Eso sucede Vamos, entra Papá y yo hicimos Pie de manzana Sopa de manzana Cazuela de manzana Puré de manzana Chuletas de manzana Y kebab de manzana ¿Hay algo... Sin manzanas? Doblado en español Por Estudios Baxter Caracas, Venezuela ¡Sususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususus Mucho disfrutar Con esas orejitas Se parece a mamá Y preguntando a todos ¿Cómo puede eso ser? Sabesú, Sabesú Conoce a Sabesú Con su cola y sus orejas Esa es Sabesú Sabesú, Sabesú Conoce a Sabesú Con su cola y sus orejas Sabesú, orejas y cola Aviones de papel Vamos, mamá dijo que está bien Mientras papá trabaja Podemos entrar a su oficina Solo no toquen nada En el escritorio de papá ¿Seguro, mamá? No toquen nada de su escritorio El papá de Sabesú Trabaja como astronauta Cuando uno explora las estrellas Escribe manuales de vuelo Para pilotos ¿Sabes qué tan rápido es ese avión? ¡No! Pero es muy hermoso Mira, yo también puedo Hacer un avión No, no puedes tocar nada En el escritorio Pero este no es el escritorio Es una mesa Sabesú ¿Tu papá necesita estos papeles para algo? No lo creo Son solo garabatos y dibujos Vaya, voló genial Yo también haré uno ¡Buen trabajo! Y aquí va el mío Veamos cuál avión vuela más lejos Uno, dos, tres ¡Ahora! El mío voló más lejos Uno, dos, tres ¡Ahora! Sabesú, Sabesú ¿Quién es Sabesú? ¿Ah? ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora! ¿Fórmula? ¿Para la trayectoria radial? ¿Estación de senda de planeo? ¡Oigan! ¡Alto! ¡No! ¡Necesito esos! ¡Mira el universo! ¡Tu papá está jugando con nosotros! ¡Rápido! ¡Lancemos más aviones! ¡Mis escritos! ¡Mis planos! ¡Deténganse ya! Cariño ¿Qué sucede? Este es mi nuevo manual Ya han arrojado ¡Tres capítulos! ¡Oigan ustedes tres! ¡Dejen de arrojar esos aviones ahora! Ups Supongo Que papá sí necesita estos grabatos Eso es lo que he estado diciendo ¡No toquen nada! ¡Nos vemos! 314, 315, 316. ¡No puedo creerlo! ¡Encontramos todas las páginas! ¡Papá! Encontramos los tres capítulos. Nosotros no quisimos arrojar tus papeles. Pensamos que solo eran garapatos. Y siempre me dejas jugar así. Sabes, Sue, no estoy enojado contigo. ¡Todo lo contrario! ¡Me inspiraste! Mientras te miraba a ti y a tus amigos volar aviones, se me ocurrió una nueva forma de pilotar. Es cuando tu avión vuela así. ¿Vuela así? ¡Exacto! Y creo que voy a llamar a esta técnica... ¡La cola de mono! Entonces, será mejor que empieces otro capítulo. Doblado al Español por Estudios Backstage, Caracas, Venezuela. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina